¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio Mónaco confirma que todo continúa según lo previsto y bueno, el coronavirus no va a modificar los preparativos en Monte Carlo y bueno, hablemos un poco de aquello. Después de confirmarse el primer caso positivo de coronavirus en el paddock de Albert Park, el Gran Premio Mónaco, previsto para el fin de semana del 24 de mayo, ha confirmado que todos los preparativos van a seguir adelante según lo previsto, aunque en dicho comunicado admite que son conscientes y están pendientes de la situación. Y bueno, bueno, tras este, bueno, después de este comunicado los organizadores del Gran Premio Monegasco han dejado claro que no esperan ninguna modificación en la fecha estipulada para llevar a cabo la carrera. En el ACM están en contacto permanente con todas las entidades y se avisarán en cualquier momento si la situación es en peor o deciden cambiar de planes. Ahora vamos a leer este comunicado oficial del Gran Premio Mónaco 2020. El Automóvil Club de Mónaco, organizador del Gran Premio Histórico de Mónaco, 8, 10 de mayo y Gran Premio Fórmula 1, 21 y 24 de mayo, es plenamente consciente de la propagación de la COVID-19 y la preocupante situación que esto genera. Estas son las razones por las cuales estamos en contacto permanente con las autoridades gubernamentales moregascas, las entidades deportivas y comerciales de Fórmula 1, la Federación Internacional de Automóviles y el Grupo de Fórmula 1. Y bueno, los preparativos para la construcción del circuito comenzarán con la instalación de las primeras estructuras en los próximos días. El ACM está listo para tomar las precauciones necesarias y contará cumpliendo con todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias oficiales. Se espera que tanto el Gran Premio Mónaco Histórico como el Gran Premio de Fórmula 1, 2020 se realicen las fechas previstas originalmente. Y con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.